si eres una pyme probablemente todavía estés utilizando hojas de excel para llevar un control de gastos ingresos y los presupuestos de cada año no estás utilizando una herramienta adecuada para tu negocio porque si quieres utilizar una herramienta que te permite explotar al máximo el potencial de tu empresa y hacer el análisis financiero y tomar mejores decisiones tenemos la solución para ti con odoo vas a poder hacer el control presupuestario de gastos y de ingresos para que las decisiones que tomes siempre sean las correctas así que no lo dudes y agenda tu consultoría gratuita con nosotros para saber más sobre odoo y cómo podríamos llevar tu empresa al siguiente nivel